Precisamente ahora que tú ya te has ido Me han dicho que has estado engañándome ¿Por qué de pronto tienes tantos enemigos? ¿Por qué tengo que andar disculpándote? Precisamente ahora que tú ya te has ido Me han dicho que has estado engañándome ¿Por qué de pronto tienes tantos enemigos? ¿Por qué tengo que andar disculpándote? Si ellos están mintiendo por favor defiéndete Yo sé que no lo harás pues dicen la verdad Es una pena siempre seguirás doliéndome Disculpable o no ¿Qué le puedo hacer ya? Miénteme como siempre Por favor miénteme Necesito creerte Convénceme Siénteme Con un beso Que parezca de amor Necesito quererte Culpable o no A los cuatro vientos No tengo ya derecho a reprocharte Nada Pues nada queda ya de ti de mi de ayer Que pena nuestra historia Pudo ser Fantástica Y ahora dime mi amor ¿Quién te va a defender? ¿Quién te ve? Como siempre Por favor miénteme Con un beso Con un beso Con un beso Que parezca de amor Necesito Quererte Culpable o no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Miénteme, como siempre, por favor miénteme, necesito creerte Convénceme, miénteme, con un beso, que parezca mi amor Necesito quererte, culpable o no O el Pablo no